Marte, el planeta rojo, tiene problemas. Algo ha interferido en su órbita. Marte se ha salido de su camino y se precipita hacia el Sol. El problema radica en que la Tierra se encuentra en su trayectoria y la colisión es inevitable. Ficción puede, pero no se confundan. Todo apunta a que en la realidad se produjo un choque semejante que conmocionó la Tierra hasta la médula, aunque esto supuso un golpe de suerte. Parece ser que la Tierra chocó realmente con un cuerpo del tamaño de Marte. De esta colisión surgió la Luna, lo que fue una suerte, porque la Tierra sería ahora un planeta diferente si no tuviéramos la Luna. Esta es una prototierra sin Luna esperando que se produzca el choque de la suerte. La Tierra en versión inicial, la que existía antes de que se produjera el choque que dio lugar a la formación de la Luna, quedó destruida en la colisión. La Tierra que hoy habitamos, la Tierra en segunda versión, es un planeta completamente diferente de lo que hubiera sido si el choque no se hubiera producido. Hasta hace poco, los científicos no se habían planteado una pregunta tan sencilla. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la Luna? Si no tuviéramos el Sol, no habría vida en la Tierra. Es más, no existiría la Tierra. Pero, ¿y en cuanto a nuestro vecino celestial, la Luna? Sin ella, algún tipo de planeta Tierra existiría de todas formas, pero este estaría privado de vida terrestre. Plutón es el otro planeta con una Luna relativamente grande. Sin embargo, estos diminutos y lejanos cuerpos son planetoides congelados que realmente no cuentan. Júpiter, el planeta más grande, tiene 16 lunas. Pero al igual que las de los otros gigantes gaseosos, Saturno, Urano y Neptuno, sus lunas son diminutas comparadas con ellos. Júpiter y sus satélites forman entre sí una especie de sistema solar en pequeño. Marte tiene dos lunas de tamaño muy pequeño, que con toda seguridad son asteroides capturados. En muchos sentidos, Venus es el planeta gemelo de la Tierra, pero no son similares en el referente a las lunas. Venus no tiene lunas. Lo mismo le pasa a Mercurio, un planeta un poco más grande que nuestra Luna, el más cercano al Sol. Dentro del sistema solar, solo la Tierra tiene la suerte de tener una luna de un tamaño considerable. ¿Cómo es posible? La teoría no puede ser tan evolutiva para poder aplicarse a todos los planetas, porque de ser así, Mercurio tendría que tener una luna y Venus y Marte también, pero no la tienen. Si la Luna y la Tierra se formaron juntas en el sistema solar embrionario, la Luna debería tener, al igual que la Tierra, un enorme núcleo de hierro. No lo tiene, por lo tanto la teoría falla. Y en cuanto a la teoría de la captura de cuerpos externos, ¿pudo la Tierra tomar como rehén a un planetoide que iba de paso? No es posible. Un cuerpo del tamaño de la Luna seguiría su camino. Una tercera teoría señala que debido a que la prototierra estaba en estado semilíquido, giraba a gran velocidad, un trozo del planeta pudo desprenderse de la parte ecuatorial. Pero la física no toma en serio esta posibilidad. Cuando la NASA va a viajar a la Luna, los científicos buscan una explicación más plausible. Harold Urey, el geoquímico que participó en la organización inicial de las misiones del Apolo, dijo que ninguna de las tres teorías eran satisfactorias. Por lo tanto, la Luna no debería existir. Pero la Luna existe. Y desde 1969, seis misiones han llevado a 12 astronautas a pisar la superficie lunar. Pero los primeros alunizajes del Apolo se concentraron tan solo en poner banderas y dejar huellas sobre el suelo. Más adelante, los astronautas comenzaron a buscar lo que se llamaban rocas Génesis, aquel material que datara de la época de la formación de la Luna. ¿Resolverían éstas el misterio del origen de la Luna? En total, las misiones del Apolo obtuvieron 336 kilogramos de polvo lunar y de rocas. Dos, uno, cero. Despegamos, Roger. Ignición. Cuando las expediciones del Apolo volvían de la Luna, se organizaban inmediatamente una serie de conferencias anuales en Houston para estudiar las rocas que habían traído y para discutir sobre la composición química y las propiedades de éstas. La gente los llamaba festivales de rock. Había uno cada año. Los resultados son decepcionantes. Las rocas se parecen a las del manto de la Tierra, pero no contienen agua y tienen muy poco hierro. No se trata de rocas Génesis. Y no es de extrañar. A lo largo de miles de millones de años, la Luna ha sufrido gran cantidad de bombardeos cósmicos que han destruido las rocas más antiguas de su superficie. La búsqueda de las rocas Génesis fue una empresa de locos. El hombre pisa la Luna, pero esto no arroja ninguna luz sobre las teorías de su origen. Los científicos se reunieron y comentaron, han pasado casi 10 años desde la última expedición del Apolo y tendríamos que haber aprendido algo sobre los orígenes de la Luna y sus primeros años de existencia. ¿Por qué no tenemos una respuesta? Hartman opina que sus colegas han pasado por alto lo más importante, al haberse concentrado tan solo en analizar las rocas. Según él, en los choques está la clave de todo. La Luna es un registro claro de los impactos procedentes del espacio desde hace 4.500 millones de años. Además, algunos de estos choques han sido realmente brutales, aunque no se vean claramente en el hemisferio visible desde la Tierra. Antes del Apolo, cuando se desconocía casi por completo la cara oculta de la Luna, Hartman empezó a localizar en un mapa los cráteres de los bordes del hemisferio visible. En un laboratorio, con la ayuda de sus colegas, construyó una maqueta de un globo. Proyectamos sobre el globo las mejores fotos de la Luna y la observamos de lado. Entonces descubrimos una serie completa de rasgos. Había unas grandes cicatrices concéntricas que eran cráteres gigantescos de unos 1.000 kilómetros de ancho. Esa fue la conexión para pensar que la Luna había sufrido grandes choques y de que en el Sistema Solar había habido cuerpos muy grandes dando vueltas que acabaron chocando contra los planetas iniciales. Y por cada cuerpo que chocaba con la Luna, 25 se estrellaban contra la Tierra. En 1984, Hartman estaba completamente convencido. El pequeño núcleo de hierro, la roca sin un rastro de agua, como aquellas que se encuentran en el manto de la Tierra. La Luna tiene que haberse formado a partir del choque más gigantesco que haya habido. El objeto con el que chocó tuvo que haber sido del tamaño de un planeta. ¿Pero es posible que los planetas puedan chocar? Una nueva teoría rusa sobre la formación de los planetas defiende que estos pueden chocar, y que de hecho chocan. El Sistema Solar, en sus orígenes, es una vorágine. Las partículas de una gigantesca nube primordial se amontonan. Se amontonan. Crecen hasta alcanzar el tamaño de un balón de baloncesto. Se unen unas a otras.